Hoy celebramos un aniversario más del Conservatorio Nacional de Música, institución en la que tuve la suerte y la dicha de estudiar. Tantas amigas, tantos amigos, tantas experiencias que hasta el día de hoy me acompañan. Pero qué mejor manera de celebrar a esta institución que celebrando a aquellas y aquellos que fueron mis maestros. La maestra Ana María Báez en el piano y que también me dio tantos consejos para la vida. Al maestro Guillermo Salvador de Música de Cámara que aún recuerdo con su pequeño cenicero y su cigarro mientras nos hace a tocar tríos de Haydn, Beethoven, Schubert. A la maestra Castellazzi de Coros, a veces me portaba yo muy mal en sus clases, pero tantas cosas aprendí cantando obras maestras. A la maestra Eloisa Ruiz, una de las grandes maestras de solfeo que ha tenido esta institución. En armonía, en contrapunto, en análisis, a nuestro queridísimo y gran músico, el maestro Pepe Suárez. Al maestro Domínguez, que aunque nunca estuve en sus clases, durante horas interminables de charla, tantos conceptos sobre la armonía, sobre el contrapunto, sobre el análisis, compartió, no sólo conmigo, sino con sus amigos. El maestro Bredo, que era el director de la Orquesta de Cámara del Conservatorio, que fue mi primera experiencia orquestal. La maestra Zoya Camus, la maestra de violonchelo y de contrabajo, que tenía una camarada, una orquesta, y que me dio la oportunidad de dirigir por primera vez en mi vida. Al maestro Leopoldo Telles, gran violonchilista y gran maestro, que me permitió ser pianista y acompañar a muchos de sus estudiantes, y que también me enseñó lo que es la pasión y lo que es entregarse a la música. Y por supuesto, a la ya legendaria maestra Giela Alexandrovna Dubrova, mi maestra de viola, mi maestra de toda la vida, mi maestra que me llevó a Moscú. Así, quiero celebrar al conservatorio. Creo que todos los que estudiamos tendrán su propia vista, sus propias emociones. Felicidades de verdad institución. Adelante.